Pero está con nosotros ya Nathalie Arias, asambleísta de CREO. Un poco qué decir con todo esto, ya en pocos minutos más se va a conocer este informe y seguramente se lo va a aprobar, sugiriendo esta posibilidad de juicio político al presidente. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Romel. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a quienes nos están siguiendo en esta mañana. Empiezo por lo último. Habiendo pedido la semana anterior 10 días más de plazo para poder investigar los temas relacionados a este caso EMCO, efectivamente en la comisión cortaron por completo las comparecencias en el momento en el que empezaron a aparecer videos, fotos y otro tipo de testimonios que relacionarían también al señor Cortázar con la campaña del binomio de UNES en las presidenciales pasadas. Cortázar es el denunciante de todo este caso, ¿no? Que da pie a toda esa investigación. En parte, lo que hay que considerar en este caso es que efectivamente la comisión, habiendo tenido un plazo adicional, no lo usó. No lo usó. No lo usó. No lo usó en este instante. Y efectivamente lo mismo que ha señalado mi colega, el asambleísta Juan Fernando Flores, es de hecho lo primero que salta a la vista. El tener este documento que se filtra, ojo, en procedimiento parlamentario debieron haberlo adjuntado a la convocatoria el día de ayer para que los miembros de la comisión pudieran conocerlo. Eso asumiendo que lo habían hecho los equipos asesores. Se filtra por otro lado y en ese momento tienen que activar la convocatoria para poder hacerlo. Es decir... Se filtró, dice usted, quizá a conveniencia la circulación pública de este borrador donde se sugiere el juicio político al presidente. Sin duda alguna, y desde la crátula podemos ver cuál es la intención de fondo. Habiendo perdido la oportunidad, un mes completo y más de trabajo para poder investigar lo que decía el título de la comisión. La verdad, establecer las responsabilidades políticas que se pueden establecer desde la Asamblea Nacional, pues esto no se hizo. Lo que se está buscando en este instante es acomodar el relato completo a las conclusiones que ya tenían prefabricadas. Ustedes dicen, de lo que acabamos de ver en esta declaración que lo hicieron los asambleistas del bloque del Acuerdo Nacional, es que se está, para incidir en esto, se está quitando a quienes también estarían involucrados en estos aportes en la pasada campaña que tendrían algún tipo de relación con dineros no lícitos, digamos así. De hecho, ese es uno de los puntos, porque recordemos originalmente cuáles eran las acusaciones. Específicamente centradas dentro de EMCO, específicamente las empresas públicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La comisión empieza a abrir toda clase de líneas de investigación, unas bastante más fantasiosas que otras, incluyendo, por ejemplo, en este sentido, los relacionamientos con respecto a la campaña anterior y quiénes habían estado participando en este caso de esos puntos. Las reuniones que se hayan tenido, los informes que se hayan generado, etc. Se abrió una extensa línea de investigaciones y cuando se topó este último punto, se cierra inmediatamente esta etapa de comparecencias sin haber concluido con esta otra parte. Se abre con el asambleísta Ronnie Aliaga, quien niega en este caso que los audios lo puedan involucrar a él, habiendo sido aludido, habiendo sido mencionado, porque un audio no es, en este caso, una prueba fidedigna. Y de la misma forma, pues, no se dan cuenta de que esa afirmación también sería, en este caso, absolutamente válida para el resto del proceso. Ojo, en este punto... Si quiere dejar de lado, dicen, esta relación que habría tenido y visto en redes sociales, esta cercanía que habría existido con los descandidatos del correísmo, Andrés Araúz y Carlos Rabascal. Claro, si se iba a abrir una línea de investigación en ese sentido, pues, había que tener todos los elementos a mano y los que han ido saliendo recientemente. Pero más allá de ese punto, creo que es importante también que los ecuatorianos conozcan cuáles son las dos argumentaciones que se dan en este sentido para intentar levantar un proceso de juicio político, que no es cosa menor, contra el presidente de la República. Una de esas es comprometer la seguridad del Estado. Ajá. De acuerdo al artículo... Las causales estamos hablando ya. Exactamente. De acuerdo a las conclusiones que, entre comillas, han llegado, porque en realidad, insisto en este punto, las conclusiones estaban listas mucho antes que el informe. La primera de ellas compromete la seguridad del Estado. Es una de las causales de acuerdo al 129. Y ahí hay que tener en consideración lo que dice el artículo 353.7 del COIP, que nos define que es realmente traición a la patria y que habla de cómo, en este caso, pues, tendría que haberse, en ese sentido, pues, obviado el hecho de que se acercaba un enemigo hacia la seguridad pública. Estamos hablando entonces ya de las causales. Por eso me parece importante, las causales de la posibilidad de este juicio político al presidente. Se habla de atentar contra la seguridad del Estado, pues, de traición a la patria, pero por omisión. Se habla de por omisión. Es decir, que el presidente habría conocido o conocería lo que se menciona, la filtración o la penetración de la mafia albanesa en el país. Y en este punto es importante, estimado Rommel, que los ecuatorianos conozcan lo siguiente. Para poder demostrar este punto, definitivamente tendría que haber habido una acción en ese sentido y deliberada. No estamos hablando del contexto en el que esto se da, porque esa es la afirmación. Y la base para esa afirmación, que es absolutamente débil, es el hecho de afirmar que el presidente habría conocido el contenido de unos informes. Pero no es cualquier tipo de informe. Estamos hablando de una etapa de investigación en la Fiscalía General del Estado, que en su momento se archivara, pero que no significa que esto podría haberse obviado por completo, sino que en ese momento, en ese momento en específico, cuando se solicitara frente a un juez el archivo, pues, no existían los elementos. No significa que más adelante no se pueda reabrir. Y hay un punto ahí, no menor, que fue señalado por la Fiscalía General del Estado, y es el hecho de que esa información estaba bajo doble reserva, de acuerdo a la ley, y que además debía permanecer bajo su custodia, porque el manejo arbitrario de esa información podría dar justamente, podría llevarnos a hechos como los que estamos viendo en este momento, en que se hacen afirmaciones arbitrarias, ligeras, muy irresponsables sobre estos puntos, y sin conocer el contexto. La Fiscalía ha iniciado una indagación previa para poder conocer por qué esa información, que estaba bajo su custodia, ha salido de la misma. Así es. Vamos a abordar el otro punto. Bueno, avancemos en el tema político, en el análisis político. Al final, la mayoría es la que decide, y la que decidirá en la Asamblea, y aparentemente, aparentemente existiría una mayoría a favor de la posibilidad de este juicio político. ¿Cómo van ustedes, que son asambleistas afines al gobierno, a enfrentar esta situación? Aparentemente, digo, habría los votos para el juicio político del presidente. Eso es posible, pero ahí es importante recordar un antecedente que siempre ha sido incómodo dentro de esta legislatura, y es el hecho cierto de que ninguna acción por parte de las distintas funciones del Estado está por encima del control constitucional. Ajá. Entonces, el procedimiento, valga la ocasión para referirlo también a quienes nos están escuchando, es el siguiente. Con o sin informe, se podría presentar un pedido de juicio político contra las autoridades, incluida naturalmente el presidente de la República. Y a propósito de esto, pues tiene que presentarse ante el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, y desde allí se hace la consulta a la Corte. Y la Corte resolverá si cabe o no continuar con ese juiciamiento, y de la misma forma, con este juicio político, y de la misma forma devolverá, en este caso, los criterios. ¿Cuáles son los criterios que considera? Naturalmente que el expediente cuente, en este caso, un examen de constitucionalidad es el que se realiza, cuente, en este caso, con los elementos para poder proceder con un dado juicio político. Entonces habrá que esperar qué es lo que resuelve la Corte Constitucional. Pero, Diego, continuamos en este análisis político, hay de por medio también la posibilidad, una amenaza, si se la puede tomar así, de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales, de avanzar con movilizaciones, con acciones, y eso políticamente también puede abonar al terreno para que, puede tomando fuerza la posibilidad de que avance este juicio político, o pueda generarse un cambio de gobierno. Le respondo sobre eso, pero antes permítame concluir con respecto al juicio como tal, porque para mí es sumamente importante. Es verdad que es un juicio político y las responsabilidades a determinarse son estrictamente políticas, pero para poder plantearlo el fundamento jurídico es indispensable y no lo puede obviar ni el CAL y menos aún la Corte Constitucional. Entonces, no estamos hablando de, en este caso, un tema que esté por fuera de la ley. Necesariamente tiene que estar argumentado en ese sentido y si carece de los elementos, pues no podría prosperar. Eventualmente se va a topar con ese examen de constitucionalidad del que nos hemos referido en este caso. Es decir, el documento como tal de juicio político, como se ha hecho en muchísimas ocasiones, en acciones anteriores de control político, valga la referencia, pues también ha tenido que presentar una acusación en función de lo que se supone son las competencias de esa autoridad y el incumplimiento en el que se ha incurrido, o en este caso específico, de acuerdo a lo que dice el artículo 129 de la Constitución. Eso habrá que esperar, ese análisis jurídico y técnico de las autoridades de la Corte Constitucional. Dentro de la Asamblea Nacional, muchos dicen, bueno, aquí están los votos y no pasa nada. Eventualmente, se pueden caer por no tener el fundamento. Ahora, con respecto a las movilizaciones. El tema ya social y todas estas amenazas, advertencias. No se puede perder de vista lo que sucedió en junio del año pasado, pero no solo estoy hablando de las manifestaciones, estimado Román. Estoy hablando del hecho cierto de que en ese instante el gobierno nacional no solo dio claras muestras de apertura al diálogo, sino de concreción de ese diálogo, al punto que se realizaron sendas, reuniones, en este caso, con representantes del movimiento indígena, de la ruralidad, y de la misma forma fueron dirigidos o atendidos, en este caso, por las cabezas de cada uno de los ministerios, llegando a un importantísimo número de acuerdos que superan el 90% de ellos para llegar a... El tema del subsidio de los combustibles, que quizás es... es el grueso, ¿no? De hecho, esa mesa, esa mesa, esa mesa en particular fue una de las que tuvo desacuerdos, pero el planteamiento fue realizado y las horas que se discutió el tema, pues también sirvieron para que los representantes del movimiento indígena pudieran conocer de primera mano cuáles eran las cifras detrás de sus pedidos y las contrastaran con las posibilidades del país, no solo del gobierno nacional, sino del país. Y esta es la parte más importante, quienes participaron. Yo hago un llamado en este momento a todos quienes participaron de estas jornadas de diálogo efectivo que llegaron a puntos de acuerdo, señalando muy pocos desacuerdos en ese sentido, para que puedan contar la experiencia que han tenido y cómo también han podido ir haciendo seguimiento de que lo que se acordó en esas mesas se ha hecho efectivo en los plazos razonables. Pero ahí el tema de la preocupación está en que se van a empezar a calentar las calles, esa es la preocupación que hay. Pero empiezo por este otro punto justamente porque no podemos para Ecuador sería la tercera jornada en ese sentido y sencillamente no se puede admitir. Ahora se han escuchado de distintos representantes, cámaras, representantes de movimientos eclesiales, provida, etcétera, y de la misma forma también de otro tipo, en este caso de representaciones absolutamente válidas dentro del país, pueblos montubios, pueblos negros, otro tipo de pueblos indígenas que cuestionan en este momento este tipo de declaraciones por encontrarlas contrarias al propósito que tenemos como país, que es básicamente la reactivación económica que está en marcha en este instante y la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Muy bien, queremos agradecer a nuestra invitada Nathalie Arias, asambleísta de Creo, pues haciendo un análisis de esta situación política que se ve en la Asamblea Nacional. Aquí se va la Asamblea a la sesión, ¿no? A la sesión, así es. Correcto. 7.53, tenemos más información. Gracias.